Llevas años preparándote El silencio no te deja ver Qué difícil es Para el f нужно El sol no te dejaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Largas horas de trasero un café Hace días que no veo amanecer Y en la casa esperaré Soy el viento, no te dejaré vencer Oh, 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 oh Se acelera el pulso, da luz verde en el control Solo sobre el mundo aguanto la respiración Mi último segundo y me lanzo a mí Y dando vueltas sin parar No puedo ver, no puedo respirar Y soy el viento y soy el sol Tu mensurismo fue al rey conmigo Fue al rey conmigo Fue al rey conmigo Fue al rey conmigo Gracias Gracias